¡Nadie lo ha pasado! Me sorprende ¡Ahhh! ¡Lanja! ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Y si lo juego aparte? ¿Y si me comprometo y lo juego aparte? Este nivel está muy largo ¿Cuánto lo jugué la vez pasada, Lanja? ¿Una hora? Llegaste al segundo checkpoint en 30 minutos Y la armas y llegas rápido al primero ¡Muy bien! ¡Apuesta! Vamos a hacer esto, Lanja Porque la vez pasada le dediqué mucho tiempo Y me comprometo a pasarlo después Tengo 10 vidas para llegar al checkpoint 1 Se lleva al checkpoint 1 En 10 vidas Sigo el nivel Si no, lo esquipeo Y pasamos al siguiente Y me comprometo a pasarlo después Y ya no me lo mandas en directo, Lanja ¡Homero, no! ¡No lo vas a lograr, Homero! Entonces, ¿ya apostaron? ¡Ah! ¿Fuera de directo? Chale Esa no contó ¡Una! ¡Dos! ¡Ah! ¡Tres! ¿Cuatro? ¿En serio? ¡Ah! ¡No quiero ver! ¡Sin ti nada tiene sentido! ¡Ah! ¡No quiero ver! ¡Oh, no quiero ver! ¡Oh, no quiero ver! ¡Esta es la parte! ¡Y esta es la parte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apuesta! ¡Ojo! Pues sí llegué. Lo sabía, maestro. Creí en ti. ¡Toma! Siempre tuve fe. ¿Pero qué? ¡Gigi! ¡Wow! ¡Ay, pobrecitos! ¿Otra apuesta? ¿Llegas en 15 vidas? Y diré que sí puedes. No creo, ahora sí. ¿O sí? ¡Increíble! ¡Es lo máximo! Quería apostar que sí. Lo siento, áchale. ¡Ah! ¡Está mal hecho, Alanja! ¡No manches! ¡No! No, no, no sale. Aquí responsabilizo completamente a Alanja. ¡Ve! Se supone que el trampolín, el caparazón debe rebotar hacia arriba en la nota. Se supone. Muy bien. Ya entendí, Alanja. Ya entendí, ya entendí, ya entendí cómo se hace. ¡Tiene truco! Bueno, es que cada quien tiene un timing diferente en las técnicas. Yo, por ejemplo, cuando hago el phantom, usualmente suelto los dos botones. Y aquí, Alanja, el truco es no soltar el botón de salto. Uno. Ya la calabacíe. Sí me salió. ¡Ah, rayos! En este modo el lotes lo pasamos. ¡Ya! ¡Ah! 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 Muchas gracias a ti Alanja Me tardé pero lo pasé Ahorita volvemos a poner modo elotes Tus modos elotes Bimbodonas Primero en superarlo Me tardé, lo sé, estuvo muy padre el nivel Lo pude haber pasado mucho antes Pero pues no se pudo, no hubo tiempo Muchas gracias por aguantarse Todos los que se aguantaron, pero al fin Lo pasamos Muy bien, nivel de José Juan Mi primer Kaizo, espero que lo disfrutes Steam Shell, Ghostly Kaizo Shell House, vamos a ver que tal Don apuestas Vamos a ver ahorita que apuesta ponemos Déjenme calarlo, vamos a ver una vida nada más Antes de apostar Me morí Tenía .6 Vamos a ver Vamos a ver la apuesta 20 minutos para que lo pase Ay, diablos Muy bien, entiendo, entiendo Auch Puerta Auch Yo creo que ya valieron chetos Los que dijeron que no 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 Otra vez No ¿Cuánto me queda? 12 minutos para pasarlo Ya falsearon Uy, casi Ay, muy fuerte Ay, qué cerca Ay, qué buen juego Es una vergüenza Lo que haces, idiota ¡Gana! Es que de qué sirve pasar a un nivel tan rápido Hay que ponerle un poco de emoción Quedan 600 segundos Menos de 10 minutos Pues sí, como en 10 minutos lo pasamos más o menos Dejamos tu genial, José Juan Índice del tomo 2 Un nivel Full ardilla Saludos José Lux Seyines Pronto más enciclopedias Jugar Adiós Me voy a rezar Que te vaya muy bien Tiburcio Riff te regalo un chocolate Gracias ¿Cómo me lo haces llegar? Gaby lo pasó Muy bien Tengo que apurarme El record Riff apuesta Voy Puerta Bien, 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 bien Puerta Puerta Chale ¿Por qué no me agarró? ¿A qué hora terminaré el tiempo? Me siento por preguntar Ah, estoy confundido, no sé Supongamos que llevamos 4 minutos con el nivel ¿Llevamos 4 minutos con el nivel? Vale, 6-5, gracias Isra Va a estar un poco difícil ¿Qué es el silón este? ¡No! No manches, ese fantasmita Oh, se murió de puro churro No sé cómo, pero se murió ¿Por qué antes no pasó? ¿A qué por aquí no era? Adiós a mis galletas Tiene Ya me listo Es random esa parte Tienes que morir Los caparazones Saludos primero ¿Es random? Manches, si es random Wait ¿Qué? ¿Por dónde es? Creo que ya entendí Tengo que usar los caparazones Para romper las cosas Estoy confundido La neta Otro La neck No 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 ¡No! Mira, mira, sí Bueno, avanzamos Uy, esto con la ardilla Uy, esto con la ardilla ¿Aquí se acaba el nivel? ¿Acuerda? Estoy en la S, falta todavía Estoy en la U X Y W, qué demonio ¿Qué está pasando? Aquí está la meta Muy bien ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nah, ya era hora de terminar! ¡Ah, bueno! ¡Menos mal! ¡Hola, Forty Love! ¡Muchas gracias y bienvenidos que vienen de parte de Forty Love! ¡Nuevo récord! ¡Dejamos tu genial, José Lux! Muy bien, nivel de Leon Kaizo in the Ghost House Difficult Kaizo tiene una puerta de entrenamiento difícil Y dice que ya lo jugué pero no lo recuerdo ¡Apuesta! ¡Vamos con todo el foa! Creí que esto era de Juanma ¡Ah, maldición! Muy bien Ya podemos meternos al artículo para practicar. ¿Y por qué no comenta Michelle en el chat? Eso me confunde un poco. ¿No? ¿Por qué? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo el nivel? ¿Eso es todo el nivel? No, no manches. No, ¿por qué giré? No, no pasa. Dos Yatanais. Ni modo, Leon. No se dejó. Estuve así de pasarlo dos veces, pero no se dejó. Lo pasé, chavos. Tomó un poco de rato, pero ahí está, lo pasé, Leon. Es que la vez pasada lo jugué y me quedé a nada de pasarlo. Un par de Yatanais. ¿Ya le había dado su genial? Gracias, Leon. Bonito nivel. Muy, muy bonito. Un par de Yatanais. Un par de Yatanais. Un par de Yatanais. Un par de Yatanais.